Va jugando, ahora Rodrigo Muniz, se viene deportivo, ahí lo marcaba notablemente Nicolás Rodríguez, así en la frontera del área, jugando Cotugnio Toca Cotugnio para Hernán Toledo, el argentino va jugando para Ramos No se ponga nostálgico, se viene el Depor Luis Omar Cuca Gayula y su grupo cubano Juega ahora, ay, 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 ahora está todo el día La tiene Sousa, juega Sousa, ahora para Lima Ahora agarrate Catalina porque la tiene Núñez Núñez jugando para Ramos, 38 minutos, 0 a 0 el partido Aburridísimo, encuentro en Jardines del Hipódromo Por esta novena fecha del campeonato, clausura sería ideal Que Deportivo se traiga unos puntitos, acá Maldonado Avanza ahora Cotugnio, después Damián me va a decir con quién es la próxima fecha del Depor Juega Lima para Cotugnio, habilitado, está en el área, atención, puede venir, viene el centro Gol, 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 gol ¡Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool Gol de Deportivo, gol de Deportivo, llegó Casas a los 38 minutos Una buena pelota puesta de Lima para Cotugnio que como un lateral casi carrilero entró en el área Mandó el centro busca pie, llegó Casas, llegó al número 20 a los 38 minutos Dice que Deportivo Maldonado le está ganando a Sudamérica por 1 a 0 Por 1 a 0, Casas el gol Muy buena jugada por derecha Deportivo Maldonado, gran combinación en ataque Allí por el sector derecho y bueno, el pase al medio de Cotugnio y Diego Casas para mandarla al fondo del arco Jugaba mejor Deportivo Maldonado y concreta en el arco rival Jugará Lerda el saque de arco para Deportivo Maldonado, pelota que viene a bajar del cielo en jardines del hipódromo No podía Rafael Acosta, el que va cabeceando Santiago Chevarne Se tira de palomita Sebastián González La tiene ahora Acosta en el equipo de Sudamérica Avanza con el eférico La IASA, atención, se viene Sudamérica Jugando ahora Camarda La tiene Camarda, va girando Camarda La marca va de Los Santos por 1 y por 2 Pelota puesta para Acosta, atención, está habilitado Se viene la IASA, viene el centro por bajo Y le queda ahí, gol, 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 gol Gol Final Gol de Sudamérica Gol de Sudamérica, caballero Caballero, el gol de Sudamérica a los 46 minutos del segundo tiempo Sudamérica lo empata sobre el final Sudamérica 1, Deportivo Maldonado 1, caballero y gol Y lo decíamos, era muy arriesgada la postura Deportivo Maldonado Sudamérica sin ideas, pero bueno, con ganas iba arriba Una pelota que metió Acosta allí al medio del área Derivó para Caballero ante el que de toda la defensa La mandó al fondo del arco Empata el buzón, están 1 a 1 Por voces, más fútbol en cada gol Empató la IASA